La humanidad necesita reflexionar. La humanidad necesita reflexionar. La humanidad necesita reflexionar. En el mundo ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Buen día, cuéntenos usted, ¿qué tanto conoció del maestro Leandro Díaz? Usted aparece mencionada en el tema que él graba los tocaimeros. Yo me conocí con Leandro Díaz en Tocaimo, cuando estaba todo el personal ahí. Entonces, Leandro por ahí tendría como sus algunos 27 años, como dice usted. Y tuvimos una conversa. Ese día que le dije que le estoy diciendo del agua, ¿no? Y me ha llamado él y me dice, Nina, ¿me haces el favor de venir acá? Tengo ganas de conocerte. Digo, ¿cómo no, Leandro? Aquí me tiene la orden. No, estoy pendiente de... De componer una canción a los tocaimeros y usted va a ser la primera persona que la voy a nombrar ahí. Digo, bueno, Leandro, como quiera usted. Digo, si usted lo ordena, ¿qué sea así? Gracias, y le... Y entonces yo me fui para el río a coger mi agüita. Regresé. Y me dice... Me conoció la voz otra vez. Me dice, Nina, vuelve por acá para que conversemos. Digo, bueno, Leandro, cuando usted quiera. ¿Qué significa para usted, después de 60 años, poder traer a colación todas estas historias que a uno lo dejan estupefacto a veces? Porque una persona como usted, que ya cumplió 90 años y que tiene algunos meses de 91 años, nos parece extraordinario. Yo quiero que usted le cuente a los televidentes qué ocurrió después que él ya hace la composición donde menciona a todos los habitantes del corregimiento de Tocaimo. Y aparte de eso, le cambia el nombre de los tocaimeros y le coloca la trampa porque los enlaza a todos. Así es. Muy cierto. Cuando él compuso la canción, todos nos quedamos al mirado, ¿no? De la composición él, de esa canción, porque nos colocó a todos, los vivientes, ¿no? Entonces, uno estaba con él muy atento, muy alegre con él, porque él había tenido esa atención, esa voluntad, esa, ¿cómo le digo? Inteligencia. Inteligencia por su vista, porque era un señor que no veía, ¿no? Entonces, nos quedamos todos al mirado. Y esa canción gustó mucho. Cuando él la sacó, esa canción dio mucha bulla en Tocaimo, con ese canto tan bello. Claro, Jorge Luis se sabe la canción. ¡Hoy! Señores, les vengo a contar la gente que habita en Tocaimo y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando. Y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando. Vive Ramona Laureano, Chema González con Reyes, y vive Rosa con Carlos, Víctor y Clara Mercedes. Y vive Rosa con Carlos, Víctor y Clara Mercedes. Doña Molina y Vicenta, Miguel Araujón de Beba, Nicideta con Esteban, Julio Zuleta y Pubenza. Nicideta con Esteban, Julio Zuleta y Pubenza. Mucha recantajita de gente de Grofino. ¡Viva! Estad con Dolomiro con Rosa, y los de Laureano del Chilo. Está con Miro o con Rosra, viviendo tranquilo en tocaimus de Leandro que son estas cosas Viviana, Dolores y Bolas Ahora seguirá María Antonia, viviendo con pul200 kymeus de Leandro que son estas cosas Viviana, Dolores y Bolas Viviana, Dolores y Bolas Esta Carmencita y Manuel y viven nena con nieve Vive Camilo Gutiérrez y Ángel González también Vive Camilo Gutiérrez Y Ángel González también De paso llegué en este autista cuando salí parrandeando Y si ve a Pedro Julio le dice que Leandro lo vino a buscar Si ve a Pedro Julio le dice que Leandro lo vino a buscar La lengua de Leandro en la noche canta alegría con la gracia Juanita vaquero con loco La vieja no es gracia en su casa Juanita vaquero con loco Está la familia de Abel Está Saturnino y la nina Damas o guerra y la ven Francisco Ferreira en la línea Damas o guerra y la ven Francisco Ferreira en la línea Es la Lidia ¡Jumpa! 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 Antes del amanecer yo canto con buena fortuna Francisco y Miguel están a una Aún están Franco y Miguel Francisco y Miguel están a una Aún están Franco y Miguel De paso la vida en la sierra cantando con buena fortuna Vive en tocarme una viuda Que le anuncié no eres por ella Vive en tocarme una viuda Que le anuncié no eres por ella Quién será esa viuda A parte de eso usted recuerda que en esa época había dos fincas Una la Lidia Una la Lidia y la otra la envidia Mandaban por ahí en esa época los ovalles ¿Qué pasaba con los ovalles cuando ellos se enteraron de que esa canción estaba en bocas de todos los tocaimeros? Uy eso Bueno eso paró el pelo porque ellos sus parrandos sabían que ellos eran muy parranderos Luis Ramón Ovalle Ovidio Valle Mauro Araújo Eso eran fiestas donde el cuadro Que era la casa de la bulla ya Con las fiestas de la Virgen del Carmen ¿Qué más recuerda usted de la época de Leandro Díaz allí en el corregimiento de Tocaymo? Yo cuando llegué allá a Tocaymo Ya que nos hicimos amigos Nino, el esposo mío Fue muy amigo de él Que dijeron no Yo creo que Leandro Díaz esté muy enamorado de la mujer de Nino Ramos Porque ella es muy prosista Y es habladora, contenta, le gusta mucho la fiesta Bueno, fue un placer para nosotros Con Leandro lo queríamos, lo amábamos por esa atención que tuvo él con nuestro Caimé ¿Qué otras informaciones tiene de Leandro Díaz en esa época? Que de pronto yo no le pregunte porque no conozca esa parte de la historia Pero usted que vivió durante muchos años allí en Tocaymo ¿Qué recuerda de Leandro Díaz? Bueno, yo recuerdo de Leandro Díaz Que él después que compuso esa canción Fue un hombre muy alegre Parrandero De ahí empezó él a componer después de esa canción ¿No? Arregló muchas canciones Y metió al difunto Tilo Con una tal... Ya no voy a recordar Que le dicen la polmodelo Así que entonces La gente muy entusiasmada con Leandro Porque Leandro fue un tipo muy inteligente Y buena persona Entre esas parrandas que se desarrollaron en Tocaymo ¿Usted recuerda una parranda que haya tenido como centro de esa parranda a Leandro Díaz? Sí, claro Esas parrandas de Leandro Díaz con Ovidio Valle Con Luis Ramón Con Mauro Araujo Donde... Ana Bolaño que le decíamos ¿No? Chico Bolaño Su esposo Ahí eran las parrandas y las comidas Y el entusiasmo de todo el mundo ¿Usted conoció a Chico Bolaño? Claro, amigo mío y la señora también ¿Qué tanto lo acogía la gente cuando tocaba el acordeón? Eh, a Chico No, Chico, un buen acordeonero Eso, O Valle con ese señor no tuvo justicia Porque él era muy alegre Y como le gustaba el roncito, ¿no? Entonces, ya le digo Ahí era que ponían sus parrandas y sus bailes Eso era todos los sábados Alguien me ha dicho Que Leandro tuvo una escasez económica En esos años de recién llegado a Tocaimo Pero que un amigo que se enteró De que había hecho esa composición Donde mencionaba a todos los habitantes del Villorrio Había mencionado a un apellido González Y le dijo Tú tienes ganas de ir a Ato Nuevo Pero estoy enterado que no tienes el dinero ¿Por qué no vas a donde el señor González Que acaba de vender unos marranos A unos venezolanos Y él tiene plata? Si tú le cantas esa canción Es posible Que él te dé los cinco mil Los cinco pesos que necesitas Cuando él fue allá Y le cantó la canción Este señor le dio diez pesos ¿Qué sabe usted más de esto? Bueno Yo de ese Episodio No estoy enterada No sabía eso Bueno Pero ya habrá que lo sabe Quisiéramos que usted Nos hiciera un recuento De De esa población Y de cómo se alimentaba la gente En esa época Cómo se comportaba la gente En las parrandas Con sus congéneres Bueno Bien Esas parrandas Eh Ya había en Tocaimo Eran muy entusiastas Estaba Juanita Vaquero Con su esposo Ahí era Que ponían las parrandas Había Ella le Les proporcionaba comida Y bebida Como ella la vendía Entonces Todo el mundo Se reunía Ahí en de Juanita Vaquero En de Juanita Vaquero Sí Y fue muy buena Las comidas Parrandas Jugo Todo Y Y buena carne de monte Ni no fue muy Cazador Regalaba al cacerío Cuando cogía un animal Él era muy oportuno Que le daba Sus amistades Bien Yo la pasé bien En Tocaimo Gracias a Dios Estamos presentando Aquí el Cesar En el mundo ecológico La hora más importante De la televisión regional Dicen que esto no se ven Para mí Para mí Ese es un error Yo si digo lo que soy Si temo de equivocarme Lo que pasa es que no sabes Siempre lo interpretan mal Y así quieren acabar El ritmo alegre del valle Y así quieren acabar El ritmo alegre del valle ¡Sí! ¡Sí! Ya lo hace con su sentido De manera inteligente Ya lo hace con su sentido De manera inteligente Para engañar a la gente Ponen un poco de ruido Porque no lo han aprendido A cantarlo con deseo Mejor graban un paseo Con más de dos mil palabras Que al final no dicen nada Y en esto es que yo no creo Que al final no dicen nada Y en esto es que yo no creo ¡Vamos Fabio! De que se toque el vallenato ¡Vamos Fabio! 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 Nina, ¿puede usted recordar cómo era la época de los muchachos en el río y el comportamiento de esta gente en esa época? Sí, esa época tenía uno mucho entusiasmo los sábados, de irse uno para el río a coger perehuétano, a mortín y a bañarse uno en un pozo que había muy delicioso en el río. Yo iba uno con el personal de muchachos, yo iba porque yo era la jefa. Una vez las convidé a todas las muchachas, a Anísida que ella murió, a la Chiche López, a Carmen, a Ana Dolores, bueno ese personal, a las hijas de Clodomiro Zuleta, que ellas fueron muy quedabonas, ¿no? No eran unas mujeres alegres para nada. Yo las convidaba a ellos, vamos a bañarnos al río, a coger perehuétano, coger mortín, a coger mamón, a bailar, a gozar, no sean idiotas. Y decía ella, ay, es que tú eres alborotada. Digo, no, no es que soy alborotada, sino alegre, porque mi condición es así. Por eso ellas me quisieron mucho a mí. Una vez, un sábado, para mejor decirle, convidé yo como a cinco personas, amigas mías, el personal de ahí que eran amigas mías, les dije, bueno, están invitadas a un paseo a la finca de... Se ve Leticia Cugia. Bueno, dijo ella, Janine, ¿y qué vamos a hacer? Digo, vamos a gozar, vamos a coger mortín, para allá, para la finca de Leticia Cugia. Bueno, nos vamos, salimos. Todas nos juntamos por ahí, por donde Juanita Vaquero, que era la plaza, era la... de... Anengracia, por ahí. No fuimos. Bueno, yo cogí mi... mi vasija, mi perol, mochila, de todas, y ellas también. Digo, vayan preparadas, que de pronto hay un carnaval allá en esos palos. Y ellas vienen, y se... ¿y qué pensas hacer? Digo, no, no. Yo vine y me encaramé en el palo, porque yo era muy maromera. Y me encaramé en el palo, y las ayudé a coger todos los mortines, y yo llené también mis vacías. Y entonces vine, cogí la mochila, que la tenía llena, y las empecé a echarle... este... mortines, y las puse y jugamos carnaval ahí. Oiga, mire. A ellas. Cuénteme, ¿qué recuerda usted de la Formodelo? Bueno, es que yo... de la... ¿Y ella llegó? No, la Formodelo llegó a Tocaymo, ella vivió ahí. ¿Y qué más sabía de ella? Pero yo no la conocí. Yo a ella no la conocí. Yo la... 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 la vi. No, no, yo no la vi, yo no... no... yo no la conocí, yo la... la oí cuando le ando lamentada. ¿Qué otra cosa recuerda de Leandro Díaz, que se le haya quedado por ahí guardadita? Leandro... sí, le voy a decir esto. Que Leandro... yo como era muy entrada y... con él, y ya me hice bien amiga con él... Leandro... me dice... Estoy enamorado... aquí en Tocaymo... Pero nadie sabe de quién. Digo, bueno, eso es bueno para usted. Mejor es que no sepa el personal por qué después... Le... le vamos a poner... Pero es que por eso... Por eso es que dice la canción... Que Leandro... Que Leandro se muere por ella, pero no sabe la... la viuda... Que era esta muchacha... Decían que era esta muchacha... ¿El apellido de ella? Castro. Castro. No sé. Hablemos ahora... Hablemos ahora... Ya para cerrar aquí... Vamos a hablar de los hijos... ¿Cuántos hijos tiene? Once. ¿Todos están... Todos están vivos? Todos. Gracias a Dios. ¿La familia perdió... La suma... ¿Esto es por mi esposo? Mi... Mi esposo... Movió de... 77 años. ¿Qué... ¿Qué le pide a la vida? A la vida le pido vida. A Dios, principalmente. Que ya que me dio estos 90 que tengo... Que siquiera... Me de los 100. Fueron las declaraciones... De Nina... La esposa... Del señor... Nino Ramos. Nino Ramos. Desde San Diego... La ciudad más limpia de Colombia... Aquí el Cesar en el mundo ecológico... La hora más importante de la televisión regional. La humanidad... Necesita reflexionar. Aprovechamos la presencia del ingeniero... Temístocles Acosta. Él es ingeniero industrial. Vamos a aprovechar para hablar... Sobre todo lo que... Tiene que ver... Con lo orgánico. Pero vamos... A hablar sobre café orgánico. ¿Cómo ve usted el café orgánico... En este momento que se habla del medio ambiente... De los recursos naturales... Y de todos estos procesos químicos... ¿Cuál es el concepto que usted tiene? El concepto sobre el café orgánico... Es que... Todo... Lo que... Salga de la naturaleza tierra... Es orgánico. Pero hay... Una información... Que... Está tratando de... Diferenciar... La expresión orgánica... Es que... Con algo... Comercial... Es decir... Que no se trata directamente... De plantear... Lo que realmente es el café orgánico... Sino de algo... Comercial... Que determina... Algo diferente... A lo nacido... Y desarrollado... Por la propia naturaleza... El café orgánico... Es... El mismo café... Que se está... Consumiendo a nivel de la... De la nación y del mundo... En todos sus aspectos... Tiene la misma significación... El proceso comercial... Siempre está... Haciendo a un lado... La realidad de las cosas... Para entrar... Hacer creer... Que... La... Expresión... Orgánico... Determina... Un contenido... Totalmente diferente... A la real... Eh... Estructura... Del propio... Grano de café... Usted ha tenido una... Una... Importante experiencia... Porque usted tuvo una empresa... Que fue conocida como Supercafé... De manera que... Usted como ingeniero industrial... Le ha venido demostrando a la región... Todo lo que implica... En un proceso... Limpio... Y por lo tanto... Está... Eh... Pendiente de volver a montar... Eh... Su empresa... Que ya conocemos con el nombre de Café Caribe... ¿Qué va a hacer Café Caribe... En estos próximos meses? Café Caribe... Está... Organizado y estructurado... Para... Eh... Presentar un producto de calidad... Sin ningún preservativo químico... Y... Eh... Con el propósito... De acostumbrar a la gente... A tomar... Un café... Que realmente... Este... Aportando... Todas las expectativas... Que tiene... El consumidor... Frente a un producto nuevo... ¿Qué opina sobre la problemática... Del cambio climático... Que está afectando... A muchos países en el mundo? ¿Cuál son sus consejos? Es una consecuencia del calentamiento mundial... Porque el hombre... Se ha dedicado específicamente... A... Dañar... El sistema... Medioambiental... O ecológico... De la nación... Y de todo el globo... Porque el hombre siempre está... Ubicado en todas partes del globo... Haciendo lo mismo... Explotando... Perdón... Explotando minas... Explotando... Eh... Gases... Y todo ese proceso... Va contaminando... No solamente... A las personas... Sino... Todos los seres vivos... Que existen en la naturaleza... Actualmente se encuentra una información latente, palpitante, que habla de 1.300 millones de comida que se pierden al año. ¿Cuál es su concepto? Mi concepto sobre este proceso es que todos los gobernantes que existen en el mundo, ninguno de ellos ha tenido voluntad política para desarrollar los planes de alimentación y proveer todos los alimentos que ya hayan sido producidos a nivel del mundo en favor de una de las grandes mayorías vulnerables que no tienen ninguna capacidad para ni siquiera alimentarse todos los días. Cuando el gobernante no mira eso como una política pública que realmente determine que nada de lo producido debe perderse porque hay demasiada gente que no tiene nada para vivir, entonces siempre han tenido un proceso que no sienten sensibilidad por nada sino que más bien las cuestiones se pierden porque si no hay voluntad no hay nada que favorezca a quienes están necesitando con urgencia los alimentos. Finalmente, ¿qué tenemos que decirle a la comunidad para que entienda el llamado que le está haciendo la FAO al mundo por la preservación y conservación de los recursos naturales? ¿Cuál es su consejo? En el mundo existe el proceso de las minas, el proceso mineral en su conjunto y el único país que está explotando carbón a cielo abierto es Colombia y el carbón es uno de los minerales que determina más enfermedades pulmonares que cualquier otra y sin embargo no hay planes gubernamentales ni políticas públicas que determinen frenar ese proceso para determinar, controlar con más eficacia ese tipo de contaminación. Estamos presentando aquí el Cesar en el mundo ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Vamos a continuar con Hermes Acosta que también tiene algunas inquietudes que tienen que ver con el concepto muy particular que tiene él porque conoce la región por doquier y tiene sus recomendaciones sobre el comportamiento del hombre frente a los recursos naturales para que estos puedan ser preservados. Mi concepto sobre el medio ambiente es que todas las personas, todos los seres humanos tengan que aportar algo en beneficio de la preservación del medio ambiente porque en realidad en estos momentos se está viendo totalmente afectado por parte de los mismos seres humanos y desde aquí invito al mundo, porque me extiendo al mundo, porque es el mundo el que tiene que ver con todo esto y principalmente los gobernantes de cada país que tendrán también que hacer su aporte para que podamos controlar esta contaminación que nos afecta a todos. Entonces desde aquí les hago la invitación al mundo para que en esa forma podamos aportar algo en beneficio del medio ambiente. Estamos presentando aquí el Cesar, la hora más importante de la televisión regional. Estamos con Hermes Acosta, una persona que tiene una experiencia importantísima ya que ha estado visitando permanentemente los campos y la región. Hermes, ya van 35 mil semovientes de ganado muertos en los cuatro puntos cardinales. La Guajira está viviendo su peor época en la historia de este nuevo siglo. ¿Qué puede recomendarle a la gente que vive en esa región y cuál sería su mensaje para el Presidente de la República? Para nuestro Presidente el mensaje es que le ponga mucha atención, que ponga mucho empeño para afrontar esa situación, principalmente de la Guajira, que es una de las regiones que se está viendo más afectada frente a este fenómeno. Y creo que deben haber unos planes de contingencia para contrarrestar esa situación, que está siendo bastante grande y está afectando de manera contundente al pueblo guajira. El río Cesar, que era un afluente de los más importantes del departamento del Cesar, hoy se ha convertido en una cloaca. Allí se podía pescar, los pescadores vendían bocachicos muy sanos. Hoy en día, pues como he dicho, es una cloaca. ¿Qué mensaje tiene para los gobernantes de la región? Que desarrollen una política que nos permita recuperar todo el río Cesar para que vuelvan todas esas familias que vivían de ese río, vuelvan a recibir esos beneficios que les traía el río Cesar, que en estos momentos se encuentra totalmente contaminado. Y pienso que aquellas personas que hicieron ese proyecto de la laguna de oxidación deben responder por esos hechos que está afectando toda la región cesarense. Fueron las palabras de Hermes Licinio Acosta, quien ha vivido de cerca todas estas dificultades como la gente de la región. Lo mismo ha hecho el ingeniero Temisto Clisacosta, con una vasta experiencia en el campo de la producción de café empacado y que en este momento se encuentra construyendo el proyecto que muy pronto pondrá al servicio de la región. Estamos con Carlos Lleras Araujo, él es un artista de música vallenata y lo hemos invitado estos pocos minutos para que sea él quien le cuente a la comunidad cómo está a nivel de la música, porque no podemos dejar la música fuera de este tema tan importante. Luca, primero que todo, un saludo muy especial para ustedes y todas las personas que tienen la oportunidad de escucharnos. Musicalmente me preparo para hacer un vallenato auténtico, Luca, porque no podemos abandonar nuestras raíces, esas raíces que nos dejó el maestro Escalona, Consuelo Araujo, y usted que también es un gran representante de esta música. Me preparo para hacer un vallenato hermoso, voy a escoger unas canciones ya grabadas, antológicas, y voy a hacer unas canciones inéditas para complementar mi repertorio y muy pronto tendremos un anticipo que usted tendrá la oportunidad de escucharlo por las diferentes emisoras de Valledupar. Tenemos también una inquietud que es la que está en este momento afectando a la humanidad, el cambio climático. Usted que vive permanentemente estas altas temperaturas, ¿qué puede decirle a la comunidad para que trabajemos unidos sobre la preservación y conservación de los recursos naturales? Luca, esto es algo lamentable, la cuestión del tiempo, porque tuve la oportunidad en semanas pasadas de estar en el Atlántico, y por lo menos en el Atlántico podemos respirar que se ve algo de vegetación y ya pasando de, cayendo al departamento del Cesar, lamentable. Mira, y después tuve en la Guajira, lo que se encuentra es ganado muerto y mucha sequía. Yo considero que si no nos ponemos, o tenemos el cuidado de cuidar nuestra vegetación, de cuidar nuestros bosques, esto será muy lamentable en un futuro, porque ahí vemos que los ganados se están muriendo y todo lo que es la fauna es lamentable en este momento. ¿Su mensaje final para esta gente que todavía no entiende el fenómeno climático? Tenemos que reconsiderar el problema climático, porque si no nos ponemos las pilas, como se dice coloquialmente, será muy lamentable para nosotros a un futuro. Tenemos que tener mucho cuidado con los bosques, con la vegetación, incluso tenemos que hablar hasta en nuestras canciones, lamentable, lamentable la sequía que estamos viviendo, sobre todo en el norte del Cesar. ¿Para qué el Cesar en el mundo ecológico, la hora más importante de la televisión regional, con la cámara de Fernando Flores, desde San Diego para el mundo, primero la naturaleza, después el hombre? La humanidad necesita reflexionar. Desde Valledupar, Cesar, Colombia, capital mundial de vallenato, y desde la Casa de la Cultura, con el doctor Alberto Muñoz Peñalosa. Bienvenidos, aquí el Cesar en el mundo ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Doctor Alberto Muñoz Peñalosa, usted acaba de venir de la capital de la República. Cuéntenos cómo le fue en esta gestión por allá. Tuvimos la oportunidad de interactuar en Bogotá con distintos estamentos del mundo cultural, especialmente con funcionarios del Ministerio de Cultura, con el propósito de lograr la vinculación más directa al tema de la adecuación de la planta física de la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López, y la construcción de una biblioteca pública en Valledupar, y tres centros culturales en tres nodos intercorregimentales. Igualmente, para el tema de los distintos programas que adelanta el Ministerio de Cultura, y con los cuales hemos venido trabajando de una manera armónica. Pero también se hicieron gestiones relacionadas con una temporada de teatro que vamos a llevar a cabo aquí en Valledupar, con la participación de un grupo de la ciudad de Bogotá y uno de Barranquilla, más tres de aquí de Valledupar, con el propósito de que ese despertar cultural que estamos propiciando también nos lleve a que el teatro como manifestación cultural de mucha importancia pueda rescatar el público que ha estado dormido en esta ciudad que fue fuerte en materia teatral en años anteriores. Hemos tenido conocimiento que se realizará a partir del 18 del presente mes por parte de Ibercaribe. Esta es una función de varios personajes que van a trabajar en esta área aquí, donde van a participar con el pueblo a través de la Casa de la Cultura, y entendemos perfectamente que será un gran aliciente para toda esta gente que después de que se haya pasado una época tan difícil de la violencia, tenemos que hablar de la paz, porque precisamente estos señores que vienen a participar van a hablar de la paz. ¿Cómo está preparado el Departamento del Cesar y especialmente Valledupar para este evento? Año tras año viene el Ibercaribe a Valledupar y la alcaldía ha apoyado este evento en 2012, en 2013, y este año no será la excepción. Nos parece que es una jornada bien interesante, que convoca narradores orales de talla internacional, y por supuesto permite que llevemos esto a instituciones educativas y en algunas locaciones comunitarias y culturales. Ahí está el municipio de Valledupar dándole un apoyo, porque nuestro alcalde Freddy Socarrás Reales insiste en la necesidad de que nos adelantemos y comencemos ya a trabajar en actividades culturales como preparatorias de lo que será el post-conflicto para el cual se está preparando Colombia, y confiamos nosotros en que todo lo que estamos haciendo no solo apunte en esa dirección, sino que también constituye una oportunidad inestimable para aprovechar oportunidades y lograr conocer a fondo qué es lo que tenemos que hacer para cuando llegue el post-conflicto. Es para eso que tenemos que prepararnos, y mucho más en nuestro territorio, donde hay una cantidad de víctimas, de desplazados y de población vulnerable. ¿Cómo está el doctor Muñoz Peñalosa para hablar de su gestión a través de estos años que lleva aquí en la Casa de la Cultura de Valledupar? Bueno, estamos seguros de que hemos obrado con mucho entusiasmo, con transparencia, y especialmente promoviendo el desenqueostramiento de la cultura, buscando que la cultura llegue hasta las comunidades y no esperando que las comunidades lleguen a donde hay un acto cultural. Creo que en ese sentido nos ha ido muy bien. Tenemos productos culturales como los jubilares vallenatos, como la orquesta sinfónica de Valledupar, la banda musical, y todas las manifestaciones culturales prevalentes en el municipio de Valledupar que están al servicio a través de lo que hacemos de todas las comunidades, especialmente las más vulnerables. La humanidad necesita reflexionar. La humanidad necesita reflexionar. que se han atrevido actitud actitud y la lara y ¡Gracias!